Cuando te fuiste No supe valorar el gran amor que yo estaba perdiendo Y bien dice el dicho Que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y hoy sin ti amor No puedo soportar el gran dolor que me causa tu ausencia No quiero sufrir y ya no Regresa y dame la felicidad que yo estaba viviendo Que me estoy muriendo sin tu amor Ya no puede más mi corazón Ven regresa y dame la pasión Ven por favor Y hoy sin ti amor No puedo soportar el gran dolor que me causa tu ausencia No quiero sufrir y ya no No quiero sufrir y ya no No quiero sufrir y ya no Regresa y dame la felicidad que yo estaba viviendo Que me estoy muriendo sin tu amor Ya no puede más mi corazón Ven regresa y dame la pasión Ven por favor Que me estoy muriendo sin tu amor Ya no puede más mi corazón Ven regresa y dame la pasión Ven por favor Ven por favor Ven por favor Ven por favor